Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono de la Megatrash 360 más conocido como Predator y sean miembros de un nuevo y emocionante capítulo de Banjo-Kazooie, así es señores. Y en el capítulo pasado continuamos en Bubblegloopswam y agarramos casi todo de este maldito lugar. Y en este capítulo entraremos a este cocodrilo, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, así es. Y estamos por la nariz, qué asco. Pero no importa, eso debemos hacer para la última y que según yo es la más jodida acá, o sea, no sé si la más jodida, para mí la más jodida son las de las Switch y si Poro nos dice que agarramos las 100 notas. Pero no sé, es pesada la Jiggy mierda. Hey, hey, soy el señor By, el cocodrilo más glotón de todos. Júgame eso mi juego para ganar un premio. Pulsa A para aceptar, no sé, para hacer sí. Ah. El juego es simple, come más Jumbly rojos que yo. ¿Preparado? 3, 2, 1, a jugar la puta madre. Ay, ¿dónde? Ah, no sale ningún Jumbly, la puta madre. Sí, ya lo escucharon, más Jumbly que él. Así que, ¡Mostiquen! Y sí, hay que apretar B para hacerlo porque no se come en automático y la puta madre ya perdidos y tiempo valioso. Una técnica es que seguir a By y comérselos que él se vaya a comer. Pero lo malo es que By es un poco más rápido que uno, así que igual cuesta hacer eso. Pero cuando puedan, háganlo. Créanme que les va a ayudar mucho. Ah, la puta madre. Mío, bien. Sí, así como lo hice ahora. A ver, y cuidado porque si empatan igual pierden, así que tengan cuidado. A ver, yo me... Disculpen si no hablo mucho, pero es para concentrarme y que... ¡Bail de mierda! No me gane. A ver. Está... ¡Concho de tuare! ¡Un uno! ¡Gané por uno! Bien. ¡Oh! Solo has ganado, sí. Y ahora viene uno más difícil. Sí, disculpen, pero adelante de casualidad. Eh, sí, ahora hay blancos. Los blancos no los agarren. Se supone que son Jumblys que no... no están maduros, así que no los agarren. Esto ya es un poco más complicado, obviamente, pero... porque salen menos Jumblys. Mío, bien. Pero el que viene, ese sí que es complicado, así que yo me voy a concentrar a full ahí para no perder. Y la puta madre... Voy ganando bien. Pensé que iba perdiendo. Ya, son míos. Míos, bye. Míos. 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 Puta madre. Me ganó. Mío. Ah. Sí, disculpen si no hablo, pero me cuesta esto. Eh... me pongo... Es difícil hablar y concentrarse en esto al mismo tiempo porque es bien jodido este minijuego. Y se me va el dedo y... Ay, no sé, me cuesta. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no, no. Ese es mío, ese es mío, ese es mío. A ver, aquí, 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 aquí. Aquí. Mío, mío, mío. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Por uno! Casi se come el otro. Si empata, pierdo. ¡Oh! El verdoso con suerte ha ganado. Hay que jugar un último juego. Corta la pupa ahí, weón. Como solo los que muestra al alto de la pantalla. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¿A jugar? Muy bien. Sí, no decía jugar, pero bueno. Ok, la pantalla muestra que comamos yumblis. Rojos. Así que hay que comernos. Eh, si se comen el equivocado en el momento, eh, se van a parar un momento así como que se van a volar y... ¡Oh! Me duele la panza. ¡Ah! ¡Ay, son de curación! ¿Por qué no? ¡Ah! A ver. Sí, se van a parar un rato y... Así que tengan cuidado y ojo con el que esté saliendo en la pantalla. Ay, menos mal que no me pasó. A ver. Disculpen si no hablo, pero ya les dije que estoy concentrado y la puta madre, el lag que me ataca. Mío. A ver, yumblis rojo, yumblis rojo, yumblis rojo. Mío. Ah. Puta. El lag me está atacando. No puedo jugar bien así. Ah. Ya, mío. Mío. No. ¿Dónde está Byle? Mío. ¡Por uno! ¡Le gané en todos por uno! ¡Fuck yeah! ¡Sí! El señor Byle nunca había perdido antes. Ah, pero te tocó, cabrón. El verdoso se ha ganado su premio. Muy bien. ¡Ya se agarramos la última giga de Bubble Gloves! Muy bien. Música épica. Ahora el señor Byle tiene un desafío más difícil si el verdoso no tiene miedo. Debes ganar los siguientes tres juegos para ganar tres vidas extras. Pero cada vez que el verdoso pierda, el señor Byle le quitará una vida. Pulsa A para aceptar o B para huir. ¡Quiero huir! Arrastrándote como una babosa, ¿ah? El señor Byle es el cocodrilo más malvado de todos. ¡Miren todos! ¡El verdoso está huyendo! Sí, huyo de ti, maricón. Porque me vale pito tus tres vidas. ¡Ay, sí, chicos! Y así... por fin... A ver, tenemos todo de Bubble Gloves. Si me equivoco, la puta madre, ¿por qué no pone...? ¡Puta! ¿Por qué me salgo? Ok, no entiendo nada. Bueno, la cosa es que tenemos todos, si no me equivoco. ¡Ah, era view total imbécil! Disculpen, estoy estresado. Muy bien, 100 notas de 100, 10 de 10, 10 de 10, 2... Eh, honeycomb de 2 honeycomb en 36 minutos. Nada mal para mí. Vamos a desconvertirnos porque yo me mandé una cagada al principio cuando llegué acá a este nivel. Ay, sí, disculpen. Pero tendremos que ir a desconvertirnos y después volver a venir acá. Así que yo voy a tener que hacer cortes mágicos for the win. Y me duele la garganta porque esto... Yo ya lo había grabado como 5 veces y estoy aburrido de decir... ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que te me vienes la puta madre. Vamos a desconvertirnos, ya que, ya que... Ya estoy feliz. Esa Jiggy siempre me ha causado problemas. ¡Ah, desconvertirme! ¡Conviérteme en la puta madre! Y así somos Banjo y Kazooine nuevamente. Y podemos irnos, pero tendremos que volver a la puta madre. Pero ustedes no verán eso porque yo lo cortaré. Agarramos las Weary Boots. Yo cortaría esto, pero quiero mostrar saliendo del nivel y... Para que todo quede bonito y ordenado. Porque no... No es la idea que corte, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. Yo nunca he hecho esto. Vamos a agarrar Weary Boots. ¡Y vamos a tirarnos! ¡Muy bien! Estrategia para salir de aquí más rápido. La puta madre. ¡Muy bien! Y así no perdimos nada de vida. A ver... ¡Soy un genio! ¡Soy un puto Einstein! Muy bien. Vámonos a este nivel de mierda. Que ya viene uno de mis niveles favoritos. De un gran diseño. Está entre mis tres niveles favoritos el que viene. Que lo veremos... Yo creo que en el próximo capítulo. Sí, porque este día no alcanzamos. Es genial. Pero lo más seguro es que veamos el cuadro, por lo menos. ¡Muy bien! Vamos a la salida de este maldito nivel. ¡Fuck yeah! Que si salimos de Bubble Glubsan. ¡Wow! Tu máxima puntuación de notas en este nivel es de 100. Sí, como sea. Ahora debemos irnos por acá. Sí, porque cuando ustedes entran a Bubble Glubsan, lo que deben hacer es entrar, hablar con Boros sobre las botas, venir aquí y hacer lo que voy a hacer yo. Porque si no, van a perder tiempo, sí. Y no vengan con... ¡Ay, pero por qué no saliste antes en medio de los videos! Porque perdería las notas, hombre. O sea, piensen un poco. Muy bien. Entramos por esa tubería que todos habían visto, pero nadie comentó sobre eso, así que no importa. ¡Y sí! ¡Nievecita! Y escuchen música de nieve. Ya que está al siguiente cuadro, al siguiente nivel y los perros que están aullando a la puta madre. Muy bien. Aquí tenemos el siguiente cuadro. ¡Qué suspenso! La puta madre a la mierda el suspenso. ¡Así es! Un mega ultra gigante muñeco de nieve en el cuadro. Y se abre la siguiente zona que es... Pico congeladísimo. Ok, en inglés. ¡Free Sissy Peek! Muy buen nivel. A mí me gusta. Ahí está. Free Sissy Peek. Nuestro próximo nivel. ¿Qué iremos? En próximos capítulos, así es. Muy bien, lo que deben hacer aquí es subir como Banjo y Kazui, romper este hielo y irse. Sí, así es. Así que lo que deben hacer ahora es irse, obviamente, y volver como cocodrilos. ¿Ven por qué les digo que perderán tiempo? Bueno chicos, o sea... Hey Banjo, pareces apenado. Debe ser duro ser tan atontado. Ok. ¡Ah no! ¡Pirañas! ¡Uy! Me salvé. Muy bien chicos. Gruntita. Pendeja. Yo los veo como cocodrilo. ¡Ahí los veo! Muy bien chicos, estoy de vuelta como cocodrilito. Así es y me refalo. Y sí, ustedes van como... Y salen como cocodrilos simplemente. Muy bien. Como ven aquí, es imposible pasar como Banjo y Kazui. Así que vamos. ¡Uy! ¿Qué encontraremos al final de este túnel? Cosas místicas y mágicas no se esperan al final. ¡Uy! Cambió la tonada. A ver tú, ¿qué onda? Chito, el libro de conjuros ha encontrado trucos mágicos. Tengo para ti. ¡Eh libro roñoso! ¿Qué has dicho? Más te vale que no reveles mis hechizos. Bruja perdió el libro. Oso y pájaro lo encontraron. Un conjuro se han ganado. Ok. Y así se habla. Vamos libro tocho. Enséñanos el conjuro. Chito, solo un conjuro puede revelar. Introduce Bubble X en el castillo de la cala del tesoro oculto. Te ayudará. Gracias, señor Chito. En guarida otros libros ocultos. A ver. Tú debes encontrar. ¡Sí! Como sea. Ahora tenemos un código. Para ingresar en Treasure Trove Code. Muy bien. Sí, les dije que volveríamos a ese castillito. Creo que se los dije, ¿no? Bueno, no importa. La cosa es que... Sí, Blue X salió en... No sé si dije Bubble X o algo así. Bueno, la cosa es que Blue X es el código en inglés. Esa es la duda que yo tenía. Primera vez que juego el juego en inglés. No sabía si iba a ser el código en español. Es para algo más adelante que les voy a explicar también. Que voy a probar. Sí. Vamos a ir a ingresar el código ahora por si se lo preguntan. Así que yo voy a cortar. Voy a ir hasta allá y... Muchos trucos tengo en la manga. Para salvarte deberías volver a tu casa. ¡Cállate, Gruntilda! Siempre me interrumpes cuando hablo a la puta madre. Muy bien. Sí, yo los veo en Treasure Trove Code. En el castillito de arena. Ya que todos lo conocen. Magia de Mumbo. Debilitarse. Ah, sí. Me va a lepito. Magia agotada. Ok. Sí, nos destransforma. Así que yo los veo ahí. Ya no la hago más larga. Para poder ingresar el... ¡Puto código! Ahí los veo. Ahí los veo, corte mágico de nuevo. Muy bien, chicos. Estoy de vuelta aquí para ingresar el código en Treasure Trove Code. Y vamos a empezar. Y yo no encuentro la B. Aquí está. El código era Blue X. Así que vamos a comenzar. Y pueden revertir las letras. A ver. Blue. E. E. G. G. Y la S. ¿Dónde está la S? S. Ven aquí. Y así tenemos. 200 huevos son para ti. Ahora 200 también es el máximo. Ese estúpido conjuro. No ayudará al oso peludo. Genial. Así es. Ahora tenemos 200 huevos. La puta madre. Así es. Así es. Tenemos 200 huevos. La puta madre. Ese era el código. Me gustó que no hicieran las cosas en español. Aunque yo creo que era algo imposible. Porque el juego obviamente está programado en inglés. Si el trash and truck con no está en las letras seguramente para todo en español. Esa es la duda que yo tenía. Menos mal que le hicieran en inglés. Me alegra. Vamos a ir a hacer una última cosa. Y ya cortamos. Así que es lo que se me olvidó hacer en cuando salí de Clanker Cavern. Vamos a hacerlo rápido. A ver si me da el tiempo. No chicos. Saben que vamos a dejarlo hasta acá. Así que muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y ya los veo en el próximo capítulo de Banjo Kazooie. Donde continuaremos un poco más en la guardia de Gruntilda. E iremos al próximo nivel. Que espero que les guste tanto como a mí. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo. See you later.